No le bajes a la música y su vela Dando vueltas en la nave por toda la ciudad Me reconocen por el brillo en la oscuridad Aunque vayan lento ustedes se van a quedar atrás Con la matrícula completa y un vlog exótico Ando vestido de negro pero no psicótico Siempre que hay dinero entra yo lo triplico Porque ya ni compro ropa yo la fabrico Se preguntan que como lo hago Los ojos cortan, la baby acota y los aparatos encima Por si nos vamos Suelta, la baby no trae No pegamos, no le bajamos Los ojos cortan, la baby acota y los aparatos encima Por si nos vamos Suelta, la baby está suelta Hay un solo elevador, es por toda la escalera La baby y yo andamos movilando en pasarela Pasando por Italia, los ponen Bruselas Ellos saben que soy el rosa de la nueva era Siempre VIP, nunca les te espera Vivir tu vida como a la mía, lo que tú quisieras Soy un dealer, tengo un ballet pa' que en la cochera Ahora son carros del museo pa' la carretera Si te gusta la adrenalina, tengo el porqué siempre Rápido, rápido, fast, fast Aeropuerto private, olvídate de cheque Llegamos rápido, rápido, fast, fast El negocio lo di que yo lo multiplique Llegamos rápido, rápido, fast, fast No me vieron por el nobles pase Llegamos rápido, rápido, fast, fast Me preguntan que como lo hago Los ojos cortan, la baby acota y los aparatos encima Por si nos vamos Suelta, la baby no trae Y nos pegamos, no le bajamos Los ojos cortan, la baby acota y los aparatos encima Por si nos vamos Suelta, la baby está suelta Voy sin frenos, pegando como canelo Dejándolos a todo en el terreno La máquina nueva, último modelo Me le despego, me dicen toretos de camino pa'l club Llegamos a la vuelta a la noche Ajusten los broches, ya vieron las doce ¿Qué me van a decir? Si, si no pueden competir Se preguntan que como lo hago Los ojos cortan, la baby acota y los aparatos encima Por si nos vamos Suelta, la baby no trae Y nos pegamos, no le bajamos Los ojos cortan, la baby acota y los aparatos encima Por si nos vamos Sulta, la baby está suelta Kadžko Si, padaskh Padaskh Poc Instının Nad iban en el test Poc Instinin Nad iban en el test Poc Instnin Ok, Dad Machoc Instими